¿Qué es el pediatra de la pediatría? Estamos en el 38º Seminario de la Enseñanza de la Pediatría con el lema El rol del pediatra como ecólogo familiar. Son tres jornadas muy intensas en donde docentes, estudiantes de distintas provincias del país y de la región estamos abordando temas que por ahí no son temas que habitualmente se encuentran en la currícula de la carrera de medicina sino temas que nos cuesta abordar porque por ahí no lo sabemos manejar en la consulta pediátrica así que muy contenta con esta jornada. Hoy ha sido realmente una jornada sumamente productiva con una gran participación tanto de docentes como de alumnos y de intercambio mutuo en talleres realmente abordando temas sociales que comprometen mucho hoy a nuestra infancia y adolescencia. Hay nuevos conocimientos en neurociencias, en ciencias básicas moleculares, de biología molecular, en antropología, distintas especialidades o disciplinas fuera de la medicina que estudian y hoy está demostrado estudian el impacto que tienen estas problemáticas sociales en el desarrollo infantil o sea en la biología del ser humano. La enseñanza de la pediatría va cambiando, es dinámica. Los temas por ahí que componían la currícula de hace 10 o 15 años atrás se están discutiendo, se están debatiendo y justamente el pediatra tanto como profesional de la salud como docente actualmente tiene otros motivos de consulta. Estas jornadas son sobre la enseñanza de la pediatría y el tema es la nueva niñez y los nuevos problemas de los niños. Muchos problemas. El estrés infantil, cómo impacta la pobreza, cómo impacta la identidad, las nuevas familias, las familias ensambladas, la violencia, el abuso y cómo eso lo incluimos en los programas de enseñanza de la pediatría.